Hola, contestamos el libro Proyectos Escolares Segundo Grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en Mextrimaria tenemos contestado los libros de primaria. En la página 26 de tu libro tenemos el tema Aunque diferentes, somos iguales. En esta aventura de aprendizaje participarás en un torneo deportivo por la diversidad en donde apreciarás que niñas y niños pueden practicar un deporte por igual. Asimismo, elaborarás una invitación y un reconocimiento para entregar a los participantes. Planificación, identificamos. Con la ayuda de su maestra o de tu maestro, lean en voz alta el siguiente texto sobre el trabajo de la Academia Indígena de México. Leamos el texto. En Oaxaca existe la Academia Indígena de México, lugar donde niñas y niños indígenas entregan baloncestos. En Oaxaca existe la Academia Indígena de México, lugar donde niñas y niños indígenas entrenan baloncesto. La Academia se hizo popular hace años debido a que un equipo formado por menores del pueblo indígena triquis, sorprendió al mundo entero al ganar un trofeo en Argentina pese a jugar descalzos, o sea, no traían zapatos. El entrenador del equipo, Sergio Ramírez, lleva años trabajando con niñas y niños indígenas. Ahora también entrena a equipos de otro grupo, de otros grupos indígenas de Oaxaca, promoviendo la disciplina, el estudio y la lectura para que ellos les permita prepararse con ser constantes y no detenerse ante las opiniones de los demás. Después de haber leído, nos vamos al punto número dos. En plenaria, ahí en el grupo, estando en tu grupo comentando con apoyo de su maestra o su maestro, respondan las siguientes preguntas. Insisto, A. La primera pregunta es, ¿qué opinan acerca de las niñas y los niños deportistas del pueblo indígena de Oaxaca? Bueno, yo opino que es algo muy bueno que los niños, tanto niñas y niños, o sea, hombres y mujeres, estén participando activamente en el deporte, no importando que sean indígenas. Esa es mi opinión, escribe tu opinión. Inciso B. ¿Cuál es el deporte que más les gusta? Bueno, a mí me gusta lo que es el básquetbol, pero también me gusta el fútbol. ¿Por qué? Aquí tú vas a escribir qué deporte te gusta y luego vas a dar tu opinión de por qué. Bueno, a mí me gusta. ¿Por qué? Son juegos donde se forman equipos y participan muchos niños y niñas y todos, se divierten. Bien, aquí escribe tú el por qué de tú te gusta ese deporte. ¿Qué personas conocen que practiquen ese deporte? De acuerdo a mi ejemplo, yo conozco a mis hermanos que practican el básquet y el fútbol y también a mis primos y pues siempre andan jugando esos juegos. ¿Qué les preguntarían? ¿Cuáles son sus movimientos estrellas? ¿Qué hacen para mantener, para estar metiendo esas canastas o estar metiendo los goles en la portería? Eso es lo que yo le preguntaría. Escribe tu respuesta dependiendo de lo que tú consideres. Valora, valorarás la importancia de que niñas y niños participen en el deporte y otras actividades sin distinción alguna. Recuperemos. En comunidad y con la guía de sus maestras, de tu maestra o de tu maestro, observen las imágenes y en círculo de diálogo, o sea, dialogando ahí en su salón, comenten lo siguiente. Viendo las imágenes, aquí vemos que están jugando fútbol, levantando pesas, haciendo carreras, gimnasia. Vamos a contestar el inciso A. ¿Creen que todas las personas pueden practicar diferentes deportes solo tomando en cuenta las habilidades que han desarrollado? Mi respuesta es que yo considero que no necesariamente lo pueden hacer. Es decir, no porque tengas una habilidad te tengas que dedicar a eso. Todos podemos ser muy buenos en un deporte si lo queremos y lo practicamos. Tal vez a este señor lo que le gusta realmente es correr, y no porque tenga la habilidad de cargar pesas lo tenga que hacer. Ese es mi punto de vista. De acuerdo a lo que tú consideres, escribe tu respuesta. Recuerden que todos, todas y que todos tienen las mismas oportunidades de participación. Ahora, de manera individual, con el apoyo de tu maestra o el apoyo de tu maestro, elaborarás un memorama sobre deportes. Es decir, que es momento de hacer un juego de mesa. Para esta actividad necesitarás unas hojas blancas, tijeras de punta redonda, lápices de colores y una regla. El procedimiento. Vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer para hacer esta actividad. Se debe de tomar una hoja blanca y utiliza una regla para dividir en ocho partes. Más o menos así. Esta es la hoja blanca y divides tu hoja en ocho partes. Y partes iguales, mira. Cada parte o recuadro será una tarjeta del memorama. Luego, en cada una de las tarjetas, dibuja a una persona practicando el deporte que tú elijas. Ejemplo. En este cuadrito voy a dibujar basquetbol, saltando la cuerda, jugando fútbol, andando en bicicleta, por acá voy a jugar tenis, gimnasia, patinar y surfear. Observa los ejemplos que aparecen en la ilustración que están ahí en tu libro. Listo. Inciso C. Seguimos con el instructivo. ¿Qué nos dice el instructivo? Dice que debemos de tomar otra hoja, así es que vamos a tomar otra hoja y vamos también a dividirla en ocho partes. Como esta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partes. En cada recuadro, ahora vamos a escribir el nombre de cada uno de los deportes que ilustraste en las primeras tarjetas. Por ejemplo, en este recuadro voy a poner basquetbol, que fue lo que dibujé, saltar la cuerda, fútbol, ciclismo, gimnasia, patinar, surfear y tenis. Bueno, ahí están los ocho, los ocho dibujos que antes había hecho y que ahora lo escribí. En él, insisto, te dicen que ahora es momento de jugar al memorama. Júntense una niña y un niño para recortar las tarjetas que dibujaron y colóquenlas con el dibujo y el texto hacia abajo, revuélvanlas y encuentren sus partes. Es hora de compartir sus tarjetas, reúnanse en agrupaciones pequeñas y comenten estas preguntas. Es momento de responder a quien dibujaron en cada deporte a un hombre o a una mujer. En mi caso, estos son mis dibujos y mi respuesta sería que en el básquetbol dibujé a un hombre, saltando la cuerda también dibujé a un hombre, en el fútbol dibujé a hombres, en el ciclismo también dibujé a hombres, en el tenis dibujé a una mujer, gimnasia a una mujer, patinando también dibujé a una mujer y surfeando dibujé a un hombre. Del mismo modo, dependiendo de lo que tú hayas dibujado, escribe tu respuesta si fueron hombres o mujeres. Inciso B, hay más dibujos de hombres o de mujeres. En mi caso, resulta que en mis deportes dibujé más hombres que mujeres. Mira, dibujé un hombre, dos, tres, cuatro, cinco hombres haciendo deportes y solo dibujé a tres mujeres haciendo deportes. Esta sería mi respuesta. Ahora respondemos, ¿por qué lo decidieron así? Bueno, porque yo consideré que algunos deportes son más bruscos y por eso los hombres los juegan más que las mujeres, como el básquetbol lo juegan más hombres. No significa que las mujeres no lo jueguen, sino que a los hombres les gusta más y por eso dibujé más hombres. Esta sería mi respuesta. Recuerda que tu respuesta será diferente. Planificamos. En colaboración grupal comenten con su maestra o maestra las actividades que realizarán para que su torneo se lleve a cabo. Es decir, es momento de pensar en el torneo que se llevará a cabo en la escuela. Van a copiar el siguiente planificador en su cuaderno. Este sería el planificador de los eventos que tienen que ir realizando para realizar su torneo. Elegir un deporte para la organización del torneo. Hay que elegir el deporte. También decidir a qué grupo de la escuela se invitará o participará. Elaborar una invitación para participar en el torneo. Revisar la invitación y corregir lo que haga falta. Se tiene que entregar la invitación. Hay que entregar esa invitación que previamente ya se hizo. Dejando claro que pueden participar niñas y niños. También se tiene que elaborar el reconocimiento que se entregará a los participantes. Llevar a cabo el torneo deportivo con niñas y niños. Y también se debe de evaluar en qué medida se logró sensibilizar a la comunidad escolar sobre la importancia de la igualdad entre las niñas y niños. Así es que esto lo van a copiar conforme diga la maestra o el maestro. Y esto es un planificador. Organícense sus acuerdos para realizar el torneo deportivo. Es decir, allá en el grupo se van a poner de acuerdo. Aquí lo que tienes que hacer es elegir cada fecha en la que se realizará cada una de las actividades que se mencionó previamente. Por ejemplo, elegir el deporte para la organización del torneo. Resulta que en mi salón se dijo que se iba a hacer el primero de noviembre. Decidir a qué grupo de la escuela se invitará también se llevará a cabo el primero de noviembre. Elaborar una invitación se dijo que se iba a hacer el 2 de noviembre y revisar la invitación también se iba a revisar ese mismo día. Así sucesivamente ustedes tienen que poner las fechas dependiendo de lo que acuerden en su salón. O bien, si te lo dejan de tarea, dependiendo de lo que tú consideres. Y después también van ahí en el salón a reunir los materiales que podrán necesitar. Tomen nota en su cuaderno. Por ejemplo, en mi salón se dijo que los materiales que se iban a usar eran cartulinas, hojas de colores, plumones, lápiz, regla para realizar la invitación y participación del torneo. Estos son algunos materiales. También se requieren varias pelotas de básquetbol porque se decidió que el torneo iba a ser de básquet. Y también se requiere crear diferentes reconocimientos a los participantes. También se requieren algunos silbatos para los árbitros. Así es que vayan poniendo los materiales que se necesitan porque van a hacer un torneo. Recuerda que si quieres encontrar fácilmente algún video de este canal, visita mexprimaria.com.mx. Estando en la página principal, selecciona este botón de lista de videos y te aparecerá esta pantalla. Selecciona el grado que estés cursando, por ejemplo, segundo grado. Y te aparecerán las materias disponibles. Selecciona esa materia, ese libro que necesites resolver y al seleccionarlo te aparecerán entonces los videos. Busca el número de página que requieras, selecciona el video y te pones a verlo para que puedas resolver tus tareas, tus actividades con ayuda de mexprimaria. Acción, nos acercamos. En pequeñas comunidades, con la ayuda de su maestra o de tu maestro, observen las siguientes imágenes. Así es que observando, aquí vemos a una niña jugando muy felizmente al fútbol. Y por acá vemos a un niño en silla de ruedas que también está practicando básquetbol. Número 2. Ahora respondan las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál de estos deportes les gusta más? De estos dos deportes, a mí me gusta el básquetbol. Si a ti te gusta el fútbol, escribe, me encanta el fútbol. Y luego escribe el por qué. A mí me gusta el básquetbol. ¿Por qué? Porque me gusta manipular el balón con las manos y tengo mayor control. Soy muy buena con esto de estar con el básquetbol. Este es mi por qué. Escribe el tuyo. Inciso B. ¿Quiénes participan más en ese deporte? ¿Hombres o mujeres? Yo considero que hombres y mujeres participan por igual en este tipo de deportes que yo escogí, que fue el básquetbol. Pero si tú consideras que en el fútbol lo juegan más los niños, escribe niños. O si consideras tú que las niñas juegan más fútbol, escribe ahí tu respuesta. Y luego no se te olvide escribir por qué. En mi caso, como yo estoy hablando del básquetbol, digo por qué. Porque yo he visto en el básquetbol, en mi comunidad, en las canchas de básquet, juegan mujeres, también hombres. Y también hay mezcla de equipos de hombres y mujeres. Este sería mi por qué. Recuerda escribir tus respuestas. ¿Qué dificultades piensan que existen para practicar ese deporte? Como yo estoy hablando del básquetbol, la dificultad que yo vi, considero que lo más difícil de jugar esto del básquetbol es aprender a rebotar el balón correctamente con las manos y encestar. Si tú pusiste que estás hablando del fútbol, escribe qué es lo que consideras más difícil. Y luego responde qué riesgos creen que hayan al practicarlo. Como yo estoy hablando del básquetbol, los riesgos que yo considero es que alguna persona lance el balón y le pegue a otra en la cara. O sea, que haya balonazos. Con apoyo de su maestra o maestro, comenten cuál será el deporte que elegirán para el torneo. Aquí comentando, esto fue lo que yo dije, en el salón, por medio de la votación, se eligió que el torneo sería básquetbol. Y enseguida busquen el reglamento del deporte para que conozcan las reglas y más adelante las compartan con los participantes. Así es que aquí te dejo algún reglamento, un reglamento que yo me encontré, aquí te lo dejo. Y este reglamento es el reglamento básico del básquetbol. Vamos y volvemos. En plenaria y con apoyo de su maestra o maestro, reflexionen. Es decir, allá estando en el grupo, comenten, discutan y dialoguen acerca de las siguientes afirmaciones. A veces no se respeta de la misma manera la participación de hombres y mujeres. Dialogando, este fue mi comentario. Es necesario que se respeten las decisiones y la manera de pensar de hombres y mujeres. Así como si deciden participar o no, o no deciden participar en alguna actividad, debe de haber siempre respeto. Se da más apoyo a uno que otros. Mi pensamiento y mi comentario fue el siguiente. Es importante que se enseñe que no importa que algunas personas tengan una discapacidad como no, como no pueden, por ejemplo, que algunas no pueden ver, o habrá algunas personas que tengan la discapacidad de no poder caminar, o que no tienen un brazo. A todas esas personas se les debe de tratar con igualdad, porque tienen los mismos derechos que cualquier persona. Este fue mi comentario. Y en ocasiones no se ayuda a las personas que tienen alguna discapacidad. Mi comentario fue que el hombre y la mujer debe de tener la misma igualdad, es decir, los mismos derechos. Y no debe de haber distinción entre que se le da más a uno porque es niño, o que se le da más a otro porque es niña. Debe de haber igualdad. Este fue mi comentario. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como tu amigo, tu cuate, tu vecino, el chico de la tienda. Y también te invito a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye.